Muy bien amigos, les estoy presentando la Catedral Primada en Santo Domingo. Esta es la primer catedral que se fundó en América Latina y por eso se le llama así. La Catedral Primada de América Latina se encuentra en la capital de República Dominicana, Santo Domingo. Aquí la vemos, una estructura muy bella, muy bonita, sobria, muy bonita. Esta es la Catedral Primada de América en Santo Domingo, República Dominicana. Saludos de un mexicano para toda la gente que está viendo este video. Estoy aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.